Nets4SpeedPayback y nada, pulsamos el botón option y nada, nos vamos a cargamentos, vamos a abrir tres, creo que tengo tres cargamentos básicos, abrimos el primero, a ver que nos dan, nitro cial, equipa para cambiar el color del nitro, lo intercambiamos por 1500, tengo 4 fichas de piezas, obtenerás 4 y 15.000 de fondos, abrimos otro, a ver que nos dan, el sonido de glasson, intercambiamos por 1500, nos dan aquí 15.000 de fondos y aquí tres fichas de piezas, perfecto, nos queda uno, a ver que nos dan aquí, fichas de piezas 6, impresionante, equipo para siluato de vapor, intercambiamos por 1500 y otros 15.000, y nada, aquí me he confundido, creo que vale R1 sin querer, aquí estamos en entrar al taller de turno, pulsamos R1 y estoy con un Volkswagen Golf GTI y nada, a ver, vamos a hacer tiradas para este coche, a ver, a ver, lo primero que vamos a hacer va a ser escape, escape, velocidad, a ver, escape, escape, bueno, tiramos, y luego nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan menos, porque el actual tengo el 5 y me han dado, y me han dado el 4, por 3000 no lo puedo vender, o sea que lo canjeamos, a ver, como puedo hacer, escape, vamos a hacer, vamos a intentar hacer el bloque, ahora donde está el bloque, aquí, y nada, tiramos, a ver que nos dan, a ver si nos dan algo bueno, por lo menos ya de una vez, carbon y velocidad, el 6, la verdad es que sí que mejora bastante, y lo vamos a equipar, esto es lo que tenemos, no, esto es lo que tenemos ahora, me hace falta una EQ de, una EQ de carbón, a ver, una EQ de carbón, a ver, a ver, a ver, EQ, tiramos, nos queda esta tirada más otras 3, a ver si conseguimos sacar un poco más carbón y salto, toma, el 5, a ver, viene mucho mejor, nos dan 5 caballos, velocidad punta 2 km, y aquí vamos, a ver, esto lo que tenemos ahora es un escape y una culata, a ver, escape y culata, vamos a hacer una culata primero, y nos tiene que tocar carbón, ojalá nos toque carbón, nos toque carbón y aceleración, perfecto, el número 7, bueno, nos quita tiempo del aire y aterrizaje, pero nos suma 10 caballos, bueno, sí, la equipamos, y ahora nos faltaría el escape, que si se queda el carbón nos daría un extra, creo que, creo que es así, es que no lo sé de fijo, a ver, el escape, y nos faltan dos tiradas, tiene que salir carbón y lo que salga, a ver, escape, nada, carbón no nos toca, frenos, a ver, sí, frenos es mejor, pero bueno, lo vamos a, lo vamos a ganjar por una, por una ficha, y nada, a ver si nos toca otra vez de nuevo el carbón, y ya sería la leche, a ver, a ver, a ver, a ver, nada, no nos toca el carbón tampoco, y frenos, nos han voltado a dar lo mismo, pero yo creo que esto es mejor, nos dan más caballos, 5 caballos más, 5 en velocidad punta, mejor frenada, pero la capacidad en nitro y el tiempo en el aire nos lo quita, o sea que no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer, yo creo que lo voy a conjear, a ver si para la próxima nos toca, nos toca algo más de suerte, y nada, como veis, tengo aquí el Golf GTI, más o menos todo de carbón, nos falta el escape, que ojalá nos lo dieran, el escape si nos lo dieran en carbón, tendría un bonus de por 6 de carbón, y me daría algo, pero no sé de qué, os ha ganado la vida del círculo, y a ver si aquí podemos comprar algo de carbón, vale, aquí no hay nada de carbón, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, dejen su like y compartan un saludo.